Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Que voy a hacer tus calzones Como los que usa el ranchero En los comienzos de lana Te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Había una rancherita que alegre me decía El gusto de la ranchera Es tener su buen comar Pa' echar las tortillas grandes Pa' echar las tortillas grandes Y chiflarle al gábila Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Había una rancherita que alegre me decía Había una rancherita que alegre me decía El gusto de la rancherita que alegre me decía Es tener su buen caballo Pa' echar las tortillas Pa' echarlo por las tardes Pa' echarlo por las tardes Y darle vuelta al vallado Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre merecía